¿Cómo estás, Miriam? Nancy Pasos te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contanos un poco quiénes se están movilizando, qué información tenés desde allá, porque sé que hay compañeros tuyos que están obviamente en Jujuy, y qué pensás de todo esto, ¿no? Que está en este momento la clase política tuiteando, de un lado y del otro. Sí, sí, la verdad, algunos deberían dejar de resolver las internas en Twitter y acompañar al pueblo jujeño, ¿no? Que no empieza a luchar hoy, Nancy, sino que hace días que viene luchando. Pensá que la docencia lleva 15 días de paro, los trabajadores municipales movilizados, los doctores de la salud. Y algo, yo estuve la semana pasada en Jujuy, y algo que nos decían todo el tiempo las docentes rurales, las enfermeras, es... Nadie se entera. Y bueno, creo que es lo que hemos logrado. Hemos logrado romper ese cerco informativo y mostrar que el pueblo jujeño está de pie, que el pueblo jujeño está resistiendo. Ahora yo estoy acompañando una enorme movilización de más de 10.000 personas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hacía tiempo que no veía una marcha tan grande en solidaridad con una lucha. Y también en Jujuy, bueno, acompañando a nuestros compañeros, vos sabés que tuvimos seis convencionales constituyentes, es que al revés de lo que dice Gerardo Morales, que intenta culparnos de todo lo que ocurre en Jujuy, exactamente al revés. A nosotros nos eligieron para estar en esa... Perdóname, Miriam, Miriam, justamente, eso pasa que yo te iba a llevar exactamente a ese punto, porque yo hay una cosa que estoy contando desde temprano. Digo, chicos, acá hubo elecciones no hace mucho tiempo, y una de las cosas que más habían llamado la atención era el crecimiento de la izquierda en Jujuy, que hoy queda claro por qué. Queda claro porque, obviamente, de alguna u otra manera hay una connivencia entre Juntos por el Cambio y el peronismo jujeño. Claro, mirá, Nancy, creo que eso es muy interesante, porque en este país se han dedicado a exagerar tanto la derecha que ya se olvidan hasta de mirar los resultados electorales, ¿no? Y Jujuy, con el buen resultado que obtuvo la izquierda, además nosotros hicimos muchas denuncias de fraude el propio día de las elecciones, anticipaba ese descontento, porque nosotros en la campaña electoral dijimos que nos íbamos a oponer a la reforma. Exacto. Y a pesar del fraude de Morales, obtuvimos un 14% en la provincia, obtuvimos el segundo lugar en San Salvador con un 18% de los votos, entonces el que votaba al frente de izquierda estaba votando también el repudio al saqueo de litio, el repudio a los bajos salarios y el no a la reforma. Y ahora Morales quiere hacer una ensalada esa, ¿viste? Que los aconsejan en los focus groups de decir esto, decir lo otro, mezcla todo, para que parezca que hay una confusión total. No hay confusión. El pueblo jujeño se viene expresando, viene rechazando, y él creía que poniéndose de acuerdo con el PJ estaba salvado. Se abrazaba al PJ, la votaban juntos y el pueblo se lo iba a bancar. Miriam, pero para que entendamos lo siguiente, porque yo también insisto en esto. ¿Cuándo se votó la gente sabía que estaba votando? ¿La izquierda, como bien vos decís? No, no, no. No, no, no. A ver, si ustedes, para un minutito. Gerardo Morales jamás dijo los puntos de la reforma que después quiso aprobar, nunca los dijo en la campaña, nunca dijo que iba a tratar de sacar las elecciones de medio término y hacer elecciones solamente cada cuatro años y que quien ganara la gobernación se quedaba con la suma del poder público. Nunca dijo la campaña, digo, para ponerte un solo punto. O sea, Jujuy votó convencionales constituyentes sin que nadie supiera que se estaba votando. Sin embargo, vos me decís que ustedes sí estaban advertidos sobre lo que iba a pasar y por eso hicieron campaña diciendo, digamos, votenos a nosotros para que no venga por el litio, por ejemplo. Claro, en alguno de los puntos sí estábamos alertados porque había un borrador que incluía alguno de los puntos como la prohibición de la protesta social. La prohibición. Alguien que escribe en Clarín y en La Nación, Gargarela explica muy bien que si a vos te prohíben el derecho a la protesta social, te están prohibiendo todos los demás derechos. Están en núcleo de la Constitución porque si a vos te sacan el derecho a protestar, después te pueden quitar cualquier derecho y no vas a poder decir nada. Entonces nosotros veníamos alertando muy fuerte con eso y acompañando a las comunidades que sabían que detrás de todo esto venía la intención de incrementar el saqueo del litio y el ataque a los bienes naturales comunes. Esos puntos estaban más o menos delineados. Pero cuando se empieza a discutir, van varios días a la convención que no había texto y cuando aparece el texto contenía cosas muy, muy graves como esta que te acabo de mencionar. La intención del Poder Público. Queda clarísimo. Decime una cosa, Miriam, en el medio de todo esto, ¿qué crees vos que debería pasar ahora para que de alguna manera vuelva, retome la calma en Jujuy? ¿Hay algún tipo de conexión? Tiene que anularse la reforma, Nancy. Como dicen las docentes, abajo la reforma, arriba los salarios. Tiene que anularse la reforma. Jujuy tiene que dejar de ser la provincia con los salarios docentes más bajos del país y hay que respetar los derechos de las comunidades. Mira, hoy hay 22 cortes, había hasta hace un ratito, en toda la provincia. Es decir, Morales logró exactamente lo contrario de lo que él se proponía para mostrar como campaña electoral que era el rey del orden, que él subordinaba a la oposición peronista y que avanzaba para adelante. Entonces, la única manera es esa y por eso nosotros venimos exigiendo que las centrales sindicales dejen de aparecer solo para los actos oficiales, para pelear en algún lugar en una lista, y se pongan al frente de una pelea por acompañar al pueblo jujeño. Esta lucha merece ganar. Es la lucha de muchísimos trabajadores y trabajadoras del país. Sí, igualmente, Miriam, yo insisto en esto, ¿sabes para qué sirve también ver esta situación? Porque la contracara entre la votación hace 40 o dos meses atrás y esto que sucede ahora, digo que la gente tenga conciencia que cuando uno vota o elige no ir a votar, por ejemplo, todo eso tiene una consecuencia. Insisto, porque me parece que es la lección que uno tiene que tomar en esta situación. La campaña insistiendo, pero no es culpa del pueblo. No, pero esto no, 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 no. Si querés un día lo charlamos más tranquila, yo recuerdo todos los mecanismos de engaño que funcionan. Pero eso me queda claro, Miriam. De más hasta decir... ...que hace ganar a los oficialismos, está muy rico de ser real. Está muy rico de ser real. Pero digo, insisto en esto, lejos de querer culpar a nadie, ni menos a la gente, olvidate, eso queda clarísimo. Sí, tomar conciencia en un momento en el cual hay mucha gente que se siente tan abatida por lo que sucede y por la falta de alternativa que hasta piensa en no votar. ¿Me entendés lo que te digo? No, digo, revaloricemos, revaloricemos justamente que el voto tiene sus consecuencias y que tiene su poder. O sea, es un momento en donde el desánimo no nos puede ganar. Esto es lo que, desde ese lugar te lo estoy diciendo. No, está muy bien, Ana, está muy bien. Y fíjate que en Jujuy, como vos decías, la elección al frente de izquierda preanunció que había todo un sector muy, muy grande de la población que opinaba otra cosa, que opinaba que no había que aprobar una reforma y que había que aumentar los salarios, por decirlo brevemente. Pero las trampas que se hacen son enormes. En Ledesma, en General San Martín, llegaron a armar un cuarto oscuro con una mesa para votar al PJ de la UCR y otra mesa para votar al frente de izquierda. En Ledesma, Nancy, con la historia que tiene ese lugar, con el ingenio ahí presente, vos, si votabas al frente de izquierda, tenías que mostrarlo delante de todo el mundo. Bueno, se hacen cada cosa. Bueno, si querés, otro día hablamos de Tucumán, otro día hablamos del gobernador de Salta que ganó las elecciones, al día siguiente estaba votando la llamada ley antipiquetes, que es lo mismo que Gerardo Morales quiere prohibir la protesta en Jujuy. Entonces, yo creo que todos saben que vienen tiempos difíciles, que el fondo monetario está apretando las clavizas. Eso desde ya, Miriam, hay que tener en cuenta que todos juntos por el cambio salió a avalar, obviamente, lo que está pasando en Jujuy, visto y considerando. Pero bueno, son un montón de cosas. Miriam, muchísimas gracias. Ahí estaba Miriam Brachman desde la manifestación en la puerta de la casa de la provincia de Jujuy.